Y me lo voy a llevar aquí Aquí con el amigo Saúl traemos un ruido Que casi se le desbarata la La cabina Y llegó con un Con un pinche bungee A ver Vamos Está quebrado Está quebrado y ahí pues Está bien quebrado Ahí Ok Si este Lo voy a agarrar El bin number Y vamos a ordenar uno de la Freightliner Para reemplazarlo Este Por ahorita así Dele mientras llega Yo pienso que para el lunes aquí lo tenemos Pinche bungee no se va Con ese tiene un becerro Ok